Amigos hípicos ya disfrutamos de las tres primeras competencias no válidas para el juego de 5 y 6 ya llegamos a la primera válida tenemos aquí a Juan Carlos Magallanes que le va a dar una línea abriendo el 5 y 6 a todos ustedes por cortesía de su suscripción personalizada en este nuevo proyecto Juan Flash Hípico llevándole una antesala a toda esa gran fanaticada hípica tanto los sábados como los domingos antes de cada competencia recuerden que puede disfrutar del video ya vimos la primera, la segunda y la tercera válida la confirmación y bueno vamos a disfrutar del 5 y 6 y aquí tenemos a Juan Carlos Magallanes que nos va a dar una línea abriendo este 5 y 6 tan difícil del día domingo en el hipódromo La Rinconada Juan bueno si, gracias mi hermano Helio para mi es un placer estar aquí en Flash Hípico bueno si, vamos a indicarle la línea para el 5 y 6 en la primera válida cuarta carrera, esta llegó a Boivengo la número 8, la entrenada es Juan Carlos Ávila una llegó a que en la cancha de La Rinconada anda extraordinariamente bien una yegua muy bonita de buen peso físico creo que esta yegua va a subir a mejores lotes aquí en el hipódromo La Rinconada corre su distancia acorde a sus medios esta llegó a Boivengo la número 8 en una carrera bastante parejita pero bueno me quedo con esta línea de pantalones largos la llevo a Boivengo la número 8 para Flat Hípico así que adelante mi hermano Ruki si señor pues ahí tiene esa extraordinaria línea Boivengo en la primera válida la presentada por Juan Carlos Ávila y conducida por Arnai Gutiérrez bueno disfruten entonces del 5 y 6 ahí tiene esa línea abriendo la línea de Luigi Marcano Heisenberg en la clásico Victorio Catanese y ya venimos en la tercera válida apenas se corre el clásico y se dispute pues la entrega de la copa del trofeo que va a recibir el propietario ganador en esta competencia tendremos a Liga Yardo para que les indique una información exclusiva a todos ustedes en las tres últimas válidas para el juego de 5 y 6 mucha suerte sigan enviando la letra C más el número de la competencia en el Carrera Carrera de la 8483 nuestra línea 900 y plataforma de mensajería de texto 8483 el Carrera Carrera para seguir dándoles la mejor información de última hora aquí en el hipódromo La Rinconada ya venimos con a Liga Yardo y la cuarta válida quinta y sexta válida el 5 y 6